Hola, tú que me estás escuchando, donde quiera que estés, acompáñame a bendecir a Rodrigo Londoño Echeverry, el actual dirigente del nuevo partido político de izquierda en Colombia, denominado la FARC. Con la bendición de Nuestra Señora, que le vamos a impartir tú y yo, lo que pretendemos es que con su abrazo maternal, él vuelva su mirada hacia su Hijo Jesús y aprovechando la visita apostólica que nos hizo el Papa Francisco a todos los colombianos y con su mensaje de reconciliación, él comience un verdadero proceso de reconciliación, pero a través de la paz que viene solamente de Dios. No te imaginas tú el poder que puedes tener con la bendición de Nuestra Señora, cambiar el alma de una persona a través de tu intercesión. Permítelas a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, utilizar tu voz y acompáñame a bendecirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rodrigo Londoño Echeverry, dirigente de la FARC y cada uno de los miembros de este partido político, recibe la bendición especial, maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, reparadora y liberadora de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No te quedes con esta bendición. Compártesela a otros para que muchas personas, miles de almas, bendigan a Rodrigo Londoño. Y la paz verdadera que solamente viene de Dios, empiece a reinar en Colombia. Dios te bendiga.